Internacional Colombia. Corazón de Padre. Película sobre San José llega a los cines de Colombia. Este 11 de agosto llega a los cines de Colombia la película Corazón de Padre, un documental que recoge testimonios alrededor del mundo sobre la figura de San José y su influencia en el mundo actual. Se trata de una cinta que ya ha recorrido países como España, México y Perú y que ahora podrá ser vista a través de Cinemark en las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Villavicencio, Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Cúcuta, Armenia, Pereira y Neiva. Corazón de Padre ha sido producida por Goya Producciones y dirigida por Andrés Garrigó. ¿Quién es en realidad San José de Nazaret? Hemos emprendido un viaje por el mundo para averiguar si es cierto lo que aseguran algunos, que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. Señala Goya Producciones en la sinopsis de la cinta.